Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya como cada semana con Banca Mar, el banco más solvente de España. Bueno, este jueves el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés, ha habido mucha gente que lo ha aplaudido. Bien, esto nos va a venir bien a una parte muy importante de los que tenemos un crédito o tenemos una hipoteca, pero la otra cara de la moneda, cuidado con ella, es que van a bajar los intereses de los ahorros. Y esto hay gente a la que le preocupa, obviamente. Bien, sin embargo, Banca Mar ha sorprendido esta semana lanzando un nuevo depósito, aumentando la rentabilidad, no bajándola, aumentándola hasta el 4%. Luis Ruiz es director de la Unidad de Marketing Global y experiencia cliente. ¿Cómo es este depósito y cómo se puede contratar, Luis? Hola, Carlos, pues sí, hemos vuelto a actualizar nuestras soluciones de inversión, como son los depósitos combinados, para ofrecer una excelente rentabilidad, tanto a corto como a medio plazo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por un lado, el depósito a seis meses, ofrece una rentabilidad del 4% TAE, como dices, a pesar de esa bajada de tipo, seguimos ofreciendo una excelente rentabilidad en el corto plazo. Y lo que es en el medio plazo es un depósito que se combina, porque la mitad de la inversión va al depósito a seis meses, y la otra mitad, el cliente, puede invertir en carteras gestionadas de fondos de inversión, con los mejores fondos nacionales e internacionales, que activamente seleccionan nuestros expertos, o incluso en nuestras ICAPs institucionales u otros fondos de inversión, que mejor se adapten al perfil inversión. Por tanto, lo que conseguimos es una solución de inversión excelente, tanto en la rentabilidad del corto, como del medio y largo plazo. Y ese medio y largo plazo, esa rentabilidad, la obtienen, no ya ese 4% total del depósito, sino nuestras carteras de fondos. A modo de ejemplo, nuestra cartera de renta fija ha obtenido en los últimos meses una rentabilidad muy superior a las letras del tesoro y, además, con aliciente y las ventajas fiscales de los fondos de inversión. Por tanto, volvemos a tener un producto que obtiene una excelente rentabilidad a corto, pero también permite beneficiarse de una rentabilidad sostenida en el tiempo, gracias a esa inversión, en fondos de inversión, con nuestras ICAPs institucionales. Luis, ¿qué otras propuestas tiene BancaMal para los ahorradores? Pues sí, Carlos, para aquellos clientes más digitales tenemos la plataforma de inversión Avantio. En la plataforma de inversión Avantio, desde el primer minuto, cuando el cliente abre su cuenta digital, tiene una cuenta corriente que, aparte de no tener ningún tipo de comisiones, le ofrece una atractiva rentabilidad simplemente por domicilar sus ingresos. Y la rentabilidad que le ofrece es un 2,53% total, con total liquidez, y esto le permitiría a ese ahorrador digital que abre su cuenta obtener 1.250 euros cada año por esos ahorros que mantiene y que luego este ahorrador puede invertir en un depósito de esta plataforma de inversión, por ejemplo, que tenemos al 3,10 TAE, a 12 meses y cancelable en cualquier momento, o en nuestra completa gama de otras soluciones de inversión, como puede ser invertir en valores, esa selección de fondos de la que hablábamos antes, u otros instrumentos exclusivos de Bancabank. Por tanto, este cliente digital, desde el primer minuto, tiene una propuesta muy competitiva, tanto en su día a día, y esa transaccionalidad, y esos ahorros que remuneramos, como ir a otros instrumentos, y en función de su perfil, si quiere invertir en valores, en fondos de inversión, en planes de pensiones, y damos esa solución omnicanal y de inversión digital para esta tipología de clientes. Y siempre con la marca de Bancamar, donde la solvencia, la seguridad y ese asesoramiento personalizado es lo que nos distingue de otras propuestas o soluciones de inversión. Y Luis, última pregunta, para que no tengamos sustos, ¿hasta qué punto está relacionada la solvencia con el ahorro? Pues sí, la solvencia está directamente relacionada. Es la primera pregunta que se haría un inversor a la hora de dejar su dinero en una entidad. ¿Estará mi dinero seguro? ¿Cómo van a cuidar de él? Bancamar tiene la mejor carta de presentación para esta pregunta, y es que es el banco más solvente de toda la banca española. Y la segunda pregunta, que de alguna forma hemos hablado antes, es cómo lo van a gestionar. Es decir, si por un lado ese dinero va a ser gestionado por una entidad confiable y segura, la segunda es cómo lo van a hacer. En el cómo, ya hemos visto cómo Bancamar tiene una amplia oferta de soluciones de ahorro e inversión para todo tipo de perfiles, pero además es que tienen los profesionales mejor preparados y que prestan un mejor servicio a estos ahorradores. Por tanto, con todos estos ingredientes podemos construir unas soluciones de inversión para todo tipo de ahorradores y consiguiendo que su patrimonio crezca de forma sostenida en el tiempo. Pues Luis, muchísimas gracias, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.